¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches, buenos días, por la hora en que nos estén escuchando, yo soy Joro, esto es por la banda de la Liga del Balompié Mexicano, información importante tenemos que contarles, pero antes de iniciar este programa vamos a saludar al buen Carlos, Carlos, ¿Cómo estás? ¿Qué onda Joro? ¿Qué tal amigos? Pues sí, ya estamos aquí porque ya hubo partido de la selección nacional de la del Balompié Mexicano, y pues también hubo final ya de lo que fue segunda división, entonces pues ahí están dos partidos importantes ahí por lo que es la Liga de Balompié Mexicano, y pues no sé Joro, ¿Cómo ves? Y vamos entrándole de lleno ahí platicando de lo que sucedió en la final de esta segunda división porque ya hay campeón. Exactamente Carlos, y cuéntanos qué es lo que aconteció en este único partido que teníamos la duda, verdad, todavía no se sabía, pero bueno, fue un solo encuentro, ya hay campeón, entonces cuéntanos qué aconteció, Carlos. Pues sí, Joaquín, pues hasta aquí, mira, no, pues bueno, así fue que este se enfrentó a Alcones de Querétaro contra Toros México, ahí en un único partido, este bien lo dijo Joro, teníamos esa duda, y pues en la semana se se despejó que dijeron que nomás iba a ser un solo partido, un solo encuentro, a matar o morir, y pues en este partido Alcones de Querétaro gana 5 por 3 a esta escuadra de Toros México, allá de Cuautitlán, Iscali, y pues ahí el marcador subió al minuto 15, cuando Cristian Nieves, el campeón de goleo de esta categoría, pues marca el primer tanto para los Alcones. Luego al minuto 18, Patricio Rojas hace el segundo tanto, ahí para los queretanos, al 27, de nueva cuenta Cristian Nieves anota para poner el 3 a 0 a favor de los emplumados, ya al final del primer tiempo, al minuto 45, Mercado hace el tanto ahí para los Toros que querían acercarse en el marcador y hace el 3 a 1, ya en el segundo tiempo, Germán Medina, también de Toros México, pues al minuto 55, anota el segundo gol acercándose todavía más ahí en el marcador, pero al minuto 86, de nueva cuenta Cristian Nieves hace su hat-trick y anota el cuarto gol de los Alcones al 89, de nueva cuenta Patricio Reyes vuelve a anotar para los Alcones y el marcador para estas alturas ya estaba 5 por 2, y al 90 más 1, Germán Medina otra vez vuelve a anotar para Toros México, y deja el marcador 5 por 3. Pues la verdad, buen encuentro, bien merecido los Alcones Galácticos ahí en segunda división, quedándose con el primer título, ahí lo que bueno se me hace, bueno no que se me haga raro, pero digo bueno, como Cristian, y ahí sale la, se estuvo en el partido de la selección, pues estaba jugando, o iba a jugar con los Alcones de Querétaro, no sé si bueno, digo pues si jugó, es porque se permite, pero hubiera dado chance, ¿no? A la gente que está, pues real, bueno, que viene en este equipo de segunda división, pues para no tener ahí ventaja, ¿no? Que fuera a mismas condiciones, ¿no? Es un equipo de primera división bajado a segunda. Pues sí, digo, la verdad, pues este, digo, las, el reglamento de la Liga de Golombia mexicano, pues permite que en esta situación de, de que es un equipo filial, pues bueno, pueda, este, ocupar jugadores de su equipo principal, y pues eso es lo que hace Alcones de Querétaro, la verdad, pues sí, digo, hubiera estado bien ver a Cristian Nieves jugando ahí en la, en la selección, no se da porque pues ahí yo creo que pues hablan los, los técnicos y los directivos, pues para que este jugador pueda estar en la final de la segunda división, y bueno, pues ahí, ahí queda, yo espero que para próximas convocatorias, pues bueno, ya lo tengan contemplado, porque pues la verdad es un jugador que marca diferencia, que te anota goles, entonces pues le vendría bastante bien aquí a, a la selección nacional de Balompié mexicano, pero pues en general, la verdad fue un muy buen partido, los toros México, pues a pesar de que iban abajo en el marcador, pues no, no bajaron las manos, siguieron buscando el, el arco rival, y pues ahora sí que un ejemplo, pues ahí está el último gol que metieron, ya fue en tiempo de compensación, y pues ya no les alcanza el tiempo para poder, este acercarse todavía más en el marcador, pero pues la verdad es que dieron un muy buen, este, una muy buena actuación en esta, en esta final. Sí, y pues en todo el torneo, ¿no Carlos? Básicamente fue el primer lugar del, del torneo, entonces, pues ratifica su buen paso en esta división. Sí, 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 exactamente, fue uno de los equipos protagonistas, estuvo bastante rato ahí, este, en el primer lugar, y pues a final de cuentas, halcones, pues tenía ahí unos partidos que, que no había podido jugar, y pues eso fue lo que marcó esa diferencia, y pues a final de cuentas, pues esperemos que ya para el próximo torneo de esta segunda división, pues bueno, ya puede haber más equipos, que pueda haber más regiones, que, que puedan participar, y pues que vaya creciendo, porque pues la verdad también pinta para bastante bien este, esta segunda división. Exactamente, sí, y también ya que se vea lo de los ascensos, ¿no? Ascensos, descensos, yo creo que también sería algo emocionante, interesante, y pues a ver también, cómo van a, a considerar esto, ¿no? En caso de ser una filial, eh, qué va a pasar, ¿no? Haciendo el equipo, o este, se les da una ayuda económica, algo ahí, también está interesante, ¿no? Sí, 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 digo, eso todavía lo tienen que, que checar, pues ahora sí que, pues, no estaba contemplado, y pues, este, pues yo creo que ahí para el siguiente torneo, pues a lo mejor, y ya hacen ahí los cambios pertinentes en el reglamento, pues para ver qué, qué sucede si un equipo filial, pues queda, queda como campeón, y que, pues a lo mejor esperemos que ya haya ese, esos ascensos y descensos, pues para que le dé más sabor todavía a ambas categorías. Exactamente, Carlos, pues bueno, se culmina con este torneo, y ahora sí viene lo chido, bueno, no, que lo anterior no hubiera estado chido, ¿verdad? También está muy bien, pero se jugó el primer partido amistoso, ¿no? De la Asociación Nacional de Balompié Mexicano, entonces, no sé qué nos puedas decir acerca de este encuentro, Carlos. Pues sí, la verdad es que fue un bastante entretenido este, ese partido que se jugó en frente del Deportivo Aragón, allá en en Oaxaca, y pues el marcador fue un empate a dos, y pues para definir quién ganaba este encuentro, pues se fueron a a tiros de de penal, pero pues si quieres primero te voy diciendo cómo estuvieron las anotaciones dentro del tiempo regular, y pues en el minuto once, César Villaluz marca el primer tanto de esta selección nacional de balompié mexicano en toda su historia, haciéndole el uno por cero, luego al minuto cuarenta y cuatro, se marca un autogol a favor de la selección nacional, y pues se queda el marcador dos a cero, ahí un jugador del Deportivo Aragón, pues sin querer este rebana el balón y lo fue a a dejar ahí en en las redes de de su propia portería, ya en el segundo tiempo al minuto cincuenta y ocho, Daniel Duarte del Deportivo Aragón acerca a este equipo metiendo el primer gol del Deportivo Aragón, y al minuto ochenta y uno, Juan Pablo Zamacona hace el empate ahí para este Deportivo Aragón, y pues con esto se quedan empatados, y ya se van a los tiros de penal, en donde pues también se vio bastantes cosas interesantes, ahí por parte de la selección nacional del balompié mexicano, pues los anotadores fueron Abel Fuentes, Vicente Morales, Carlos Gutiérrez, Alan Ramírez, que fueron estos cuatro, y fallaron este tres jugadores, que fue Uciel Macías, Miguel Rojas, y Fernando Mendoza. De parte del Deportivo Aragón, pues los anotadores que le dieron el triunfo a este equipo fueron el Chatón Enríquez, el Tepa Solís, Alonso Hernández, Heredia, y Daniel de Arco, que fueron los anotadores, y ellos fallaron dos tiros de penal, y pues los que fallaron fueron Daniel Duarte, y Zamacona, y el jugador que hizo el gol del empate, falló su tiro de penal, y pues con esto gana ahí el Deportivo Aragón en un partido también bastante entretenido. Pues eso sí, Carlos, ahí, pues bien, no, digo, a final de cuentas, pues son partidos de exhibición, partido amistoso, y pues mínimo ya se empieza a ver la formalidad de esta, de esta, ese día, se me fue el nombre, no es federación, pues de esta asociación, no, ya están jugando. Con federaciones. A esta federación, exactamente, sí, federación, ya están jugando, se espera un campeonato de Norteamérica, entonces, pues esto es el principio de, ahora sí que el principio del comienzo de una nueva historia. Sí, la verdad es que sí, digo, la verdad, en general, pues, bastante interesante esta actuación de la selección nacional del balompié mexicano, se ve que, pues, digo, todavía les falta trabajar bastante, pues es el primer partido que tienen jugando, pues, juntos, todos este grupo de seleccionados, entonces, digo, tienen que seguir trabajando más, tienen que tener todavía más partidos de preparación, pues, para ya estar bien afinaditos para este torneo de Norteamérica que se va a jugar el próximo año, y pues esperemos que den un muy buen papel ahí, y que, pues, pongan ahí el nombre de México en lo más alto, porque, pues, la verdad, somos un país subbolero, y pues, nos merecemos una una selección que, que, pues, nos llene de orgullo. Exactamente, sí, Carlos, ahí que nos llene de orgullo, y que, pues, tiene buenos jugadores, digo, por ahí, lo que comentábamos al inicio del del programa, Nieves, Cristian Nieves, faltó en su incorporación por haber jugado la la final ahí con los halcones galácticos, entonces, pues, yo creo que teniéndolo también ya añadido a este esta selección, pues, bueno, va a haber también más aproximaciones de goles, un excelente jugador, goleador, y, pues, hay cuestión de, será cuestión de esperar, ¿no? Hasta que llegue este torneo, y que se siga trabajando, pues, día a día, para que la selección se vaya consolidando, y como le acabas de decir tú, Carlos, den un buen espectáculo, y que representen dignamente a a la selección mexicana, ¿no? Sí, claro, digo, ahora sí que, pues, esto es un proceso, les hace falta tiempo, y, pues, la verdad, verdad, este, pues, apenas es el comienzo, o sea, no, no podemos esperar grandes resultados ahorita en este primer partido, digo, hicieron este muy buen partido aquí, este, ahí contra el Deportivo Aragón, y se ve que pueden dar todavía mejores actuaciones, entonces, pues, es cosa de que sigan trabajando, sigan teniendo sus partidos de preparación, que sigan entrenados, entrenando juntos ahí, este, todos los jugadores, y, pues, yo creo que va a venir algo, algo interesante por, por parte de, de esta selección nacional. Sí, pues, sí, eso sí, Carlos, hay que esperar, y hay que ver que, pues, qué es lo que pasa, ¿no?, con los jugadores que se están incorporando, y, pues, estar al pendiente de próximos partidos, ahí, por supuesto, que en cuanto haya información, pues, nosotros acá la estaremos dándole a conocer a la gente, para que se siga involucrando más, ¿no?, en esta nueva liga, y a lo mejor aquí encontramos un refugio, Carlos, ahí, de un equipo que pueda ser protagonista. Sí, 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 exactamente, exactamente, pues, ahí, este, estaremos muy al pendiente de, de qué noticias vayan saliendo de, de esta selección, y, pues, de la liga de balompié, de balompié mexicano en general, tanto de primera como de segunda división, pues, ahí estaremos a, al pendiente, pues, para ver cuándo ya va a iniciar el próximo torneo de, de ambas categorías, y, pues, ahorita, pues, yo creo que ya por esta, por este momento, pues, es toda la información que, que tenemos, no sé si quieras agregar alguna otra cosa, Joro, pues, ya mejor vámonos despidiendo ahí para que, pues, no nos alarguemos como es nuestra costumbre. Exactamente, que no nos alarguemos mucho, Carlos, este, pues, no, Carlos, ya, la verdad, bueno, yo creo que la información está completa, ahí, pues, aprovecho de una vez para despedirme, yo soy Joro, y, y los veo, y te veo, Carlos, cuando nos tengamos que ver, hasta la próxima, bye. Gracias, Joro, gracias, amigos, y, pues, hasta aquí se termina por este año lo que es la información de la liga de balompié mexicano, digo, si llega a salir algo, algo más antes de que termine este 2022, pues, ahí estaremos teniendo un programita especial, ahí en, a lo mejor, en un extra cancha, entonces, pues, estén al pendiente de nuestro contenido, ya saben, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones, pues, para que sepan en qué momento estamos subiendo nuestros videos, también dejen ahí sus comentarios de qué les pareció esta selección nacional de balompié mexicano, qué opiniones tienen, qué expectativas también tienen, y, pues, también ahí dejen su like, y recuerden que chequen los videos de principio a fin, incluido todos los comerciales, porque, pues, eso a nosotros nos ayuda bastante, y, pues, ahora sí, yo soy Carlos, y hace las sábanas, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue Por la Banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!